¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero comentarles otra situación que sucede en nuestro congreso nacional, enfocándolo en la educación cívica como en la lista de reproducción que pueden apreciar en la pantalla y que voy a dejar tanto en la etiqueta como en la descripción de este vídeo. Allí hay una recopilación de material tanto de la cámara de diputados como de nuestro senado de algunos conceptos que por lo general menciono en congreso en resumen. Pero antes de comenzar siempre les menciono quiénes son los asociados a Canal Proyecto Chile, Iracundo TV, un disidente y quien les habla que posee dos canales comisionando asuntos y asuntos comisionados. Allí pongo sesiones de comisión y a veces de sala de asuntos que son de mi interés de nuestro congreso nacional. En el día de hoy me quiero enfocar en un proyecto iniciado en moción por senadores que es uno de acuerdo. ¿Por qué de acuerdo? Porque lo que pretende es modificar el reglamento del senado, es decir, no es un proyecto de ley. Lo que se pretende es que se disponga el descuento de la dieta parlamentaria en caso de solicitar permiso constitucional por motivos particulares. Aquí les voy a comentar en qué consiste más menos lo de los permisos constitucionales y algunas opiniones al respecto de cómo esta herramienta, por decirlo así, que utilizan tanto senadores como diputados en algunas ocasiones, desvirtúa los resultados de las votaciones de diversas iniciativas en nuestro congreso nacional. ¿Qué es lo que sucede para darles una primera pincelada? Que en nuestro senado no existe un descuento de dieta producto de solicitar este permiso en nuestra cámara de diputados. Eso sí está regulado y de hecho se puede apreciar cuando los propios diputados piden este permiso sin goce de dieta. Hay otras veces que piden licencias médicas, está todo allí para llegar y buscar nomás. Pero bueno, en esta ocasión yo me quiero enfocar en nuestro senado y este proyecto de acuerdo inició debido a la ausencia de la senadora Paulina Núñez que pidió un permiso constitucional que fue aceptado por la sala debido a que se iba a ausentar más de 30 días de nuestro país y siguió percibiendo su dieta parlamentaria y por ello también ella es una de las firmantes de este proyecto para regular aquello. Pero más adelante quiero consignar que más allá del dinero eso no es lo más relevante. Así que partamos con qué nos dicen estos senadores sobre este asunto. Honorable presidente del senado, en uso de mis facultades constitucionales tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de reforma al reglamento del senado con el objeto de establecer el descuento de la dieta respectiva en caso de permiso constitucional por motivos distintos a la función parlamentaria. Claro, porque dentro de los permisos constitucionales también puede ser que sean enviados por esta corporación en función parlamentaria. El artículo 60 de la carta fundamental establece en su inciso primero cesará el cargo de diputado o senador, aquí vamos a decir mejor quien se ausentare del país por más de 30 días sin permiso de la cámara a que pertenezca o en receso de ella de su presidente. En tal sentido, un parlamentario que pretenda salir del país por un tiempo superior a 30 días siempre deberá tener el permiso constitucional respectivo, cualquiera sea el motivo o razón de este. Bien, este es un aspecto muy importante para iniciar los antecedentes de esto. Sigamos adelante. Actualmente, el senado en su artículo 7 regula el permiso constitucional para ausentarse fuera del territorio nacional por más de 30 días incorporando los requisitos de la solicitud, término y caducidad de este con la limitante que siempre deben existir al menos dos tercios de los senadores en ejercicio en el país. La solicitud agrega en el inciso segundo del respectivo artículo lo siguiente, vamos a decirlo así, deberá expresar las fechas de salida y de regreso al país o solo esta última si solicitare el permiso encontrándose ya fuera del territorio nacional, de las que se dejará constancia en un libro especial que llevará el secretario. Aquí se refieren claramente al abogado secretario general. Sin embargo, nada dice respecto de aquellas situaciones en que el permiso constitucional se concede por un motivo diverso a la función parlamentaria propiamente tal. Por otra parte, el artículo 62 de la constitución señala que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de estado. Es evidente que si el permiso constitucional en comento corresponde a actividades propias de la actividad parlamentaria, la dieta a que alude el artículo 62 de la carta fundamental tiene una causa objetiva que es precisamente el desarrollo de la función propia del diputado o senador. Sin embargo, actualmente el reglamento del senado nada dice respecto a aquellas, vamos a decir mejor, situaciones diversas en que el permiso constitucional se concede por razones distintas al rol propio del senador como podrían ser actividades académicas del mismo. El caso específico de la senadora Paulina Núñez. Aquí falta agregar y lo menciono yo dado que ello se omite. Hoy la interpretación que se da en el senado al respecto es que la dieta termina pagándose igual al no existir norma expresa para efectos de su descuento con los efectos jurídicos y políticos al respecto. Aquí voy a poner el entre paréntesis punto porque repiten dos veces la palabra efectos, pero bueno, así son nuestros senadores. Que según ellos esto no corresponde. En efecto, cualquier funcionario público que se encuentre desarrollando una actividad de interés particular, salvo excepciones legales, no debe recibir un pago del estado porque simplemente no tendría causa. La razón de ser del pago no se estaría dando. En tal sentido, el presente proyecto busca hacerse cargo de esta realidad modificando el reglamento del senado de manera tal que se permita el descuento de la dieta respectiva en el caso del permiso constitucional por más de 30 días por motivos diversos a la función parlamentaria. Por lo tanto, el contenido del proyecto es el siguiente. Se contempla una modificación al reglamento del senado incorporando un artículo 7 bis nuevo que permite que en caso de permiso constitucional por más de 30 días debido a razones distintas a la función senatorial, se descuenta la dieta respectiva proporcionalmente. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de reforma del reglamento del senado. Es un proyecto de artículo único. Como les mencioné anteriormente, se pretende incorporar un artículo 7 bis nuevo en el reglamento del siguiente tenor. Los permisos para ausentarse del país por más de 30 días a que se refiere el artículo anterior, cuando obedezcan a motivos particulares, implicarán el descuento de la dieta parlamentaria por el número de días que dure la ausencia, salvo que se verifique en el receso legislativo. Y bajo mi punto de vista, este proyecto es interesante, pero sería como una suerte de parche curita. Porque como les mencioné al principio, bajo mi óptica, lo más relevante no es el dinero en este caso. ¿Y por qué les menciono que no es lo más relevante el dinero? Porque finalmente el parlamentario va a verse mal visto si es que no hace algo con su dieta en torno a donarla, en torno a devolverla, entre otros. Lo fundamental es otra situación que este proyecto no contempla, que tiene relación a los quórums de aprobación de los proyectos de ley. ¿Qué es lo que sucede? Como se los mencioné también en alguna instancia anterior, tanto en Congreso en Resumen, como quizás en algún programa de opinión, puede ser en el canal de Acundo TV o en otras oportunidades. Si bien es cierto que al pedir un permiso constitucional, tanto un senador, como pudiésemos extrapolarlo a un diputado, baja el quórum de aprobación de las leyes de quórum, como pudimos apreciar por ejemplo en la votación de la propuesta del gobierno de Gabriel Boric para nuevo fiscal nacional. En el caso específico de Marta Herrera, que ustedes pueden apreciar en Congreso en Resumen, que bajó de 33 a 32 debido a que dos senadores pidieron permiso constitucional. Eso no obsta a que los quórums de los proyectos de quórum, valga la redundancia simple, bajen. Es decir, imaginémonos que solamente un parlamentario, sea del color político que sea, se ausenta a la votación y la votación es cerrada. Puede ser que por ese voto no se produzca en los tiempos que corren en el Senado un empate. Empate significa que una propuesta se desecha. Y como mencioné en alguna oportunidad, ello ocurrió en la ley de presupuestos en varias indicaciones propuestas por parlamentarios de Chile Vamos. Esto también pudiese ocurrir en el caso contrario, es decir, de partidarios del gobierno. Así que esto no tiene relación con el color político. Sin embargo, en esa oportunidad, cuando se votó la ley de presupuestos, me encargué de recalcarlo a quien me escuche, porque finalmente se desvirtúa lo que votó la gente. Es verdad que existen los denominados como pareos, pero por lo general estos pareos se dan entre personas que tienen problemas de salud, no con una persona que pidió un permiso constitucional para ausentarse del país. Como fue el caso de la senadora Núñez, ella puede decir como lo hizo en su ocasión en la sala de nuestro Senado, que con normas más estrictas, un parlamentario no puede capacitarse en el extranjero si se generase una suerte de camisa de fuerza que lo mantenga en el país. En nuestro Congreso no está el voto electrónico habilitado para que un senador o un diputado tenga que votar desde fuera de la sala de ambas cámaras de nuestro Congreso Nacional en los tiempos que corren pudiera darse en el futuro con algunos casos como si el diputado o senador estuviese enfermo, o en el caso de una mujer si estuviese embarazada, o en el caso inclusive de un posnatal o algo por el estilo, tanto para hombres como para mujeres. Eso pudiese regularse, pero no en el caso de una persona que esté en el extranjero. Tendría que circunscribirse a una persona que estuviese dentro del territorio nacional chileno. Entonces, más allá del dinero, y esa es la conclusión final que quiero sacar. Esto desvirtúa lo que votamos cada uno de nosotros en las urnas. Por último, sería interesante conocer la opinión acerca de diversos temas de aquel diputado o de aquel senador que no se encuentra debido a que tiene un permiso constitucional que más encima se le otorga la propia Cámara de Diputados o el Senado dependiendo del caso. También eso pudiese generar resquemores porque básicamente esto es una autorregulación. ¿Quién controla esto? No lo va a controlar nadie, salvo que finalmente decidamos en las urnas si es adecuado o no el comportamiento de dicho parlamentario, si es que llega a presentarse nuevamente a una elección popular, sea del tenor que sea. Pero el daño ya está hecho porque tal o cual proyecto, tal o cual iniciativa ya deliberó en su momento cada sala de nuestro Congreso Nacional. Pero más allá de esto hay otro asunto que es peor aún, que son aquellos parlamentarios, en este caso senadores, vamos a hablarlo porque estamos en la Cámara Alta en la lectura de esta iniciativa, que se ausentan de las votaciones estando presentes en la sala. En el caso de la Cámara de Diputados, ellos son sancionados con multas. En el caso de nuestro Senado, y permítanme decirlo porque es así, hacen lo que quieren con las votaciones y más encima, si no se está atento, hay falta de información sobre los denominados pareos, que esa es otra instancia que en algunas circunstancias da para pensar mal. Entonces, esto es todo lo que tengo que decirles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.